Como tú, tú, no hay un sisi, tú, tú Casi cuerpo tuyo, que a mí ya me quiere cu-cu En un rato te busco, hoy estás un truco Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Casi cuerpo tuyo, que a mí ya me quiere cu-cu Casi cuerpo tuyo, que a mí ya me quiere cu-cu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!